El Ministerio de Salud instaló las cabinas de contención epidemiológicas en tres puntos del departamento de San Miguel. Una de ellas fue en las instalaciones de Metro Centro. En esta jornada se realizaron 1.500 pruebas PCR. 500 pruebas por cada cabina, con la finalidad de detectar aquellos casos de COVID que andan circulando en la población general. Las personas acudieron a los diferentes puntos establecidos para aprovechar la oportunidad de realizarse la prueba y de paso aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Entonces ya pues que está la oportunidad venimos y ya sí, gracias a Dios ya estuvo claro para el bien de la salud de todos nosotros, los salvadoreños y los demás que quieran. Las autoridades de salud informaron que hasta la fecha el departamento de San Miguel reporta tres decesos en el mes de julio y cuatro más en lo que va del mes de agosto. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.